Ya me quiero agradecer por su presencia aquí, estamos divertiendo, disfrutando la salud. A todos los que quita la gente recibe México, la Venezuela, el Salvador. ¡De moda! ¡De moda! ¡Ay, de la zona! Si alguna vez quieras volver, ahí estaré, en este hogar, donde se asegure. Esperaré, todo el tiempo que sea necesario, viviré, con la razón que vuelvas a hablar. Esperaré, todo el tiempo que sea necesario, recordaré que así es muy bien. Olvidaré, todo el tiempo que sea necesario, pero ahorita se va a hablar, tal como es. Fantástico! Mientras que si quiere estar... ¿Te decir lo que sea necesario? ¿Qué es amor? ¿De moda? ¿De moda? ¿De moda? Si alguna vez... ¿Quieres volver? Ahí estaré, donde te lo harás, donde te hice usted, espérale, solo siento que será necesario, yo te diré, con la lucha de que vuelvas a bailar, te esperaré, por lo que escuché tú me quieres, pero solamente a ti te estoy queriendo, no olvides que en el mundo es mi historia, mi placer hoy te espera, tal como es. ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Te conoces y te quiero verte hoy Y espero así el momento que escucho tu voz Y con lo que estamos juntos no somos Te quiero dar la querida Te quiero dar la boca Nuestro amor te quiera Amor perdido nunca por las calles Porque somos un peritín a su cierta vez Amor perdido no piso en todo el mundo Amor perdido nunca por las calles Desde el corazón Amor perdido nunca por las calles Amor perdido nunca por las calles También en la sociedad Nuestro amor te quiera Amor perdido nunca por las calles Porque somos un peritín a su cierta vez Amor perdido nunca por las calles Amor perdido no piso en todo el mundo Amor perdido no piso en todo el mundo Amor perdido nunca por las calles Porque somos un peritín a su cierta vez Amor perdido no piso en todo el mundo Amor perdido no piso en todo el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!